¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien y Epic Games, hasta el jueves día 27 a las 5 de la tarde, nos regala este Billion Blue, una aventura narrativa para un jugador que nos lleva a las profundidades del corazón azul que late en nuestro planeta. Hay que explorar el maravilloso y asombroso e ilimitado misterio de los océanos del mundo. Así que nada, sed felices y no olvidéis oír a la luna. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Vamos, que se escapa! ¡Vamos, Mariah! ¡Vamos, Mariah! ¡Vamos! ¿Vamos en? ¿Vamos sentidos en la sub? I'm great. Nice suit, nice sub. This solo sub test makes me nervous. We're definitely fitting it out for two pilots next time. Didn't you help design it? Yes, but now you're driving it. Well, you don't see that every day. At least I don't. Neither do I. Looking good, Mirai. The Manta drone is ready for its first zoom scan. Alright, baby. We won't forget you now. Great. I've been waiting for this. I have just activated your UV light. Now you can see what a swell shark sees. That's what I'm talking about. Okay, this dive just keeps getting stranger. I have something I know you'll want to see. I have something I know you'll want to see.